Cuando te escribí, que te sé y que te quiero tanto Se da tocando mi corazón, caminando por ti, caminando por ti Cuando te escribí, que te sé y que te quiero tanto Se da tocando mi corazón, caminando por ti, caminando por ti Ella es la más bonita que brinda la sola A su voz, me da a la luz, me da a mi corazón Que me hubiera un pie sobre tu niño caro ¡Suscríbete al canal!